Arrancamos este nuevo bloque en el marco de noviembre, el mes de concientización. Noviembre, mes azul también, y le damos la bienvenida al doctor Alejandro Sagaz, el es médico especialista en urología. Bienvenido Alejandro. Muchas gracias por venir. Un placer para la invitación, Lucas. No, un placer tenerte. Ahí bueno, un poco la canción anunciaba en la temática de lo que íbamos a hablar en esta entrevista. Estamos atravesando noviembre y es el mes de concientización del cuidado masculino, del cuidado del hombre del cáncer de próstata. Quizás como la primera enfermedad más conocida, pero son muchas las que en realidad están vinculadas a la salud del hombre. Sí, sí, está bueno que lo aclares eso, ¿no? A ver, tenemos, por lo menos tenemos como misión, más allá de lo curativo y del tratamiento, sí también prevenir. Lo hacemos todo el año, pero bueno, tomamos noviembre como referencia para concientizar el tema de los cuidados del hombre, la salud masculina. Entre ellos el cáncer de próstata, pero no olvidarnos de también otras enfermedades que concienden al hombre, cáncer de testículo, colon, pulmón. Pero bueno, en lo nuestro, en la urología, pregonamos mucho lo que hiciste referencia, ¿sí? Seguro. No hay planes hoy por hoy, o no vemos, ¿no es cierto?, como en el caso de la mujer, que hay planes de salud femenina y bueno, queremos implementar eso junto con la actividad pública, la actividad privada tiene su compromiso también en informar este tema, ¿sí? La mujer viene de hace tiempo, ¿sí? Porque ya vienen de varias generaciones, en esto nos llevan mucha ventaja. Sí, está más asentado quizás el tema de los chequeos femeninos, mamarios. Yo siempre hablo que cuando empecé mi formación en urología, prácticamente las mujeres llevaban de la nariz al hombre. Y hoy por hoy vemos pacientes que ya de 40 años en adelante van, ¿no es cierto?, ya de a poquito van tomando conciencia de esto y bueno, eso es lo que intentamos, ¿no? Cáncer de próstata es una patología muy frecuente, está dentro de los primeros cánceres, ¿no es cierto?, y los que tal vez mayor muerte producen. Pero si tenemos... ¿Está en el tercer lugar dentro de los cánceres masculinos o no? Está en segundo lugar, entre el primero y el segundo lugar, ¿sí? Y segundo como causa de muerte. Pero si nosotros tenemos en cuenta que este cáncer, vamos a hablar correctamente, no es un cáncer que se pueda prevenir, sí que lo podemos detectar temprano, ¿sí? Bien. Esto también hay que saber. Pero es un cáncer que puede manifestarse, ¿no es cierto?, con síntomas y eso puede ocurrir cuando el cáncer está avanzado. Por eso la detección temprana, que es donde nosotros más queremos hacer hincapié, puede que no tenga síntomas el paciente. Entonces, a ver, el paciente detectado, un cáncer de próstata detectado en forma temprana, lo puedes curar, ¿sí? Y ese creo que es el mensaje para llevarse a casa, como decimos nosotros. Y bueno, ¿eso en qué consiste? En una consulta anual, pacientes mayores de 50 años y aquellos que tienen antecedentes, empezamos a decir que a partir de los 40 años. Una consulta anual, un dosaje de antígeno prostático, un examen físico, una ecografía, y eso nos ayuda mucho a detectar esto de forma temprana. Quizás hay como cierto miedo colectivo por ahí del hombre en general al chequeo, a los estudios, pero es importante tomar conciencia y hacerlo. Hay distintas vías también de poder chequear si uno padece o no cáncer de próstata. ¿Cómo se encuentra hoy en ese sentido la investigación? Sí, mira, es cierto que hay ciertos recelos por ahí, hay como ciertos mitos, ¿no? Pero bueno, el examen del antígeno es un examen de sangre, la ecografía, por ahí una de las... Hay tres formas de detectarlo, ¿no? Que es a través del examen físico, del análisis de sangre y de una ecografía endocavitaria, endorectal. Hoy por hoy el antígeno lo pedimos de rutina, el examen tenemos que hacerlo prácticamente en todos los pacientes, y la ecografía, bueno, la dejamos a veces como un tercer lugar de acuerdo a lo que nos van dando los otros datos, ¿sí? Y los antecedentes familiares que juegan un rol importante. La genética, ¿sí? Donde hay familiares de primera línea, es importante que ese paciente comience en forma temprana a hacerse los análisis. Seguro, eso es muy importante. Si bien tengo entendido que es a partir de los 45 años aproximadamente que hay que comenzar a hacerse los estudios... Es una buena edad de comienzo. Es una buena edad de comienzo. El cáncer de próstata también se puede despertar en personas mucho más jóvenes. Sí, claro. ¿Cómo se puede llegar a... no se puede prevenir, pero conviene hacer algún estudio previo por las dudas o no? Siempre, siempre. Nosotros en realidad decimos que a partir de los 40 años, ¿sí? A partir de los 50 todos los se lo tienen que haber hecho por lo menos. ¿Es anual? Es anual, salvo, bueno, ciertos casos muy puntuales, como ves, un movimiento de análisis del antígeno. A veces lo pedimos un poco más seguido para hacer un seguimiento. Pero anual lo pedimos. Y en esos pacientes que tienen antecedentes directos, ¿no es cierto?, de cáncer de próstata, sí, a los 40 años estamos indicándoles que comiencen a hacerse sus exámenes. De hecho, hay pacientes con cáncer de próstata en edades muy tempranas, lo cual puede tener un comportamiento agresivo. Entonces, por eso insistimos. ¿Qué implicaría eso? Y el cáncer de próstata en edades más tempranas, ¿no es cierto?, puede tener un desarrollo mucho más rápido. Ah, bien. Sí, entonces, pero si vos lo detectás en forma temprana, yo sigo insistiendo con esto, lo podés curar al paciente. O sea que no estaría mal que una vez al año todos los hombres se lo hagan y se lo hagan y se lo hagan. A partir de los 40 años, sí, claro, por lo menos a partir de los 40 años. Sí, antes de los 40 años es muy raro, pero a partir de los 40 años yo insisto que todo hombre tendría que comenzar a hacérselo. Doctor, y además del cáncer de próstata, recién al comienzo de la nota decíamos que hay otras enfermedades que circulan alrededor del hombre en este sentido. Sí, sí, no es raro solamente el cáncer de próstata. Tenemos, por ejemplo, la patología testicular, que se presenta por lo general en varones jóvenes. Entonces es algo que también tenemos que enseñarle a hacer un autoexamen, como las mujeres hacen su autoexamen de mama. El varón joven tiene que aprender a hacerse un autoexamen testicular, porque cuando note algo raro, note una masa, todo eso lo va a detectar y obviamente tiene que consultar inmediatamente con el médico urólogo. Lo mismo que lo otro, sí, un tumor de testículo detectado en forma temprana tiene muchas chances de éxito y de curarse de esa enfermedad. ¿Y qué síntomas tiene? ¿Una dolencia, enrojecimiento? Mira, puede tener una dolencia, puede notarse algo, un endurecimiento, una sensación de peso a nivel testicular cuando se hace el autoexamen, sí, un nódulo como una pelotita que está aumentado de consistencia. Entonces tiene que consultar, pero eso lo detecta si se hace el autoexamen. Seguro. Eso lo va a detectar. Entonces tiene que familiarizarse con sus genitales, sí, a través de ese autoexamen. Entonces cuando note algo diferente, obviamente que le va a llamar la atención, inmediatamente va a consultar. Así como decimos que quizás el cáncer de próstata tiene una mayor tendencia en personas mayores de 45, 50 años, en hombres, ¿hay alguna enfermedad que sea quizás más cercana a los jóvenes o que padezcan en mayor índice los jóvenes? Y esta, por ejemplo, es una, sí, el cáncer testicular por lo general entre los 20, los 30 años, hasta los 40 años, sí, por lo general es la edad de presentación de estos tumores. Y después, bueno, tenemos otras enfermedades de otras especialidades que seguramente los colegas gastroenterólogos hablarán de lo que es el cáncer de colon, los especialistas en tórax hablarán del cáncer de pulmón. Pero bueno, este mes nosotros es para concientizar esto, la salud masculina. Seguro. Sí, eso. ¿Ha crecido el índice de hombres que se acercan a hacer los chequeos? ¿Se mantiene? ¿Cuesta? No, va creciendo. Si bien recién decíamos que hay una desventaja con la mujer, pero ¿va creciendo en mayor conciencia? Va creciendo, va creciendo, va creciendo mucho. O sea, nosotros decimos que nosotros y todos los colegas, ¿no? Es como que se fue plantando una semillita y estamos viendo los frutos ahora. En su momento eran pocos. O sea, o iba el paciente, ¿no es cierto?, cuando ya era tarde. O hacía un control, porque no nos olvidemos de la próstata, que la única enfermedad es el cáncer. Tenemos la hiperplasia prostática, que eso sí es muy frecuente. Ajá, ¿qué sería eso, doctor? La hiperplasia prostática es el crecimiento de la próstata, ¿sí? Un crecimiento benigno que genera síntomas obstructivos, dificultad para orinar, un flujo omiccional débil, una sensación de vaciado a veces incompleto de la vejiga o la necesidad de ir en forma frecuente a orinar y con una necesidad imperiosa por ir a orinar. Esos son síntomas irritativos y síntomas obstructivos generados a veces por la hiperplasia de próstata. No confundir que porque tenga estos síntomas relacionados con un cáncer de próstata. No, seguro. Tampoco eso, ¿no? Pero la hiperplasia prostática, eso sí, es muy frecuente, prácticamente es una patología que la vemos a diario en numerosos pacientes y que también tiene su tratamiento, algunos con tratamiento médico, algunos requieren de una cirugía y una de las patologías también, como te decía, más frecuente que vemos. ¿Esta patología se puede prevenir o tampoco simplemente se descubre al hacerse los chequeos? Se va descubriendo con los chequeos. Hay trabajos ahora, hace poco, aquí gente de nuestro medio sí que ha trabajado mucho con el tema de la incidencia o mejor dicho, cómo se puede prevenir o el consumo de mate, algo tan común en nosotros, ¿no? Con el cáncer de próstata y la verdad que son bastante alentadores los trabajos que han presentado, ¿sí? Y la hiperplasia, bueno, va a estar dada por nuestro crecimiento en edad, nuestro envejecimiento, sí que se calcula que en algún momento prácticamente el 50% de la población masculina va a tener problemas de hiperplasia prostática, este crecimiento de la próstata. ¿Significativo? Mucho, mucho. ¿Un número importante? Números. Doctor, recién decía que las personas que tienen padres o familiares que han padecido cáncer tienen que tener un mayor poco a la hora de hacerse los estudios por probabilidades. ¿Cuál es esa ventana de posibilidades? Es mayor, pero ¿hay muchas posibilidades de que, por ejemplo, un hijo padezca también cáncer? Mira, no sabría darte el porcentaje exacto, ¿sí? Claro, o sea, no ni el porcentaje, pero sí, sí, tiene, tiene. ¿Es grande la posibilidad? Tiene. No es tan grande, pero por supuesto que tiene una incidencia mucho mayor que aquel que no tiene, ¿sí? Lógico. Y no solamente el cáncer de próstata, también tenés que preguntar si tiene antecedentes oncológicos en la familia. El cáncer de mama tiene también ciertas relaciones. Entonces, cuando vos preguntás los antecedentes familiares, decís, bueno, a ver, los abuelos, papá, mamá, cáncer de próstata, algún primo, ¿qué pasa con cáncer de mama en las mujeres, en las personas? En las tías, en las abuelas, lo mismo, ¿sí? Porque tiene cierta incidencia y es algo a tener en cuenta dentro de esa historia clínica que guardar más de tu paciente. Seguro. Doctor, muchísimas gracias por lo que nos ha aportado. Es fundamental conocer y profundizar en la salud masculina, sobre todo un llamado de conciencia ahí a todos los hombres que están del otro lado, que es importante hacerse los chequeos, hacerse los estudios una vez al año, porque es fundamental y es básico cuidar la salud y prevenir para poder evitar mayores complicaciones justamente en nuestra salud. Fundamental eso y, bueno, gracias por este espacio. Un placer. Y por ayudarnos a difundir esto que para nosotros, por lo menos, es muy importante y colaborar con la salud. Yo siempre digo que debemos devolverle a la sociedad parte de lo que hemos recibido de ella y, bueno, creo que esta es una de las formas también de hacerlo. Seguro. Una gran campaña euroclínica este noviembre azul, así que felicitaciones. Muchas gracias. Y muchas gracias, Alejandro. Un gusto. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias.